Este hotel se encuentra en North Hollywood, California, cerca de Universal City, que alberga más de 50 tiendas y restaurantes. Ofrece servicios modernos, como conexión wifi gratuita y un restaurante. El de Garland cuenta con piscina exterior, centro de fitness y bañera de hidromasaje. El de Garland alberga el courtyard canteen, que sirve platos californianos. La cafetería Coffee Counter prepara café de la marca Seatles Best Coffee. Por la noche, podrá tomar una copa en el patio al aire libre del bar del vestíbulo o en el salón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.